Ay, que bría que está el agua, que cayendo está Ay, que bría que está el agua, que cayendo está Pobre Chuchotrejos, cómo temblará Pobre Chuchotrejos, cómo temblará Ay, 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 ya no aguanto más Ay, 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 ya no aguanto más Que aunque vuela chivo, no me voy a bañar Que aunque vuela chivo, no me voy a bañar En su cumpleaños sí, él se fue a bañar Y pedía gritos, ya no aguanto más Y pedía gritos, ya no aguanto más Ay, 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 ya no aguanto más Ay, 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 ya no aguanto más Que aunque vuela chivo, no me voy a bañar Que aunque vuela chivo, no me voy a bañar Música Música Yo no quiero que me digan Es que el agua fría, es que el agua fría Me hace tiritar Es que el agua fría, me hace tiritar Ay, 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 ya no aguanto más Ay, 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 ya no aguanto más Y aunque vuela chivo, no me voy a bañar Y aunque vuela chivo, no me voy a bañar Y aunque vuela chivo, no me voy a bañar Música 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 Música